...en este momento hasta el Centro Médico Adolfo López Mateos en el Estado de México con su director, el doctor José Rogel, quien está al lado de la señora Minerva Salazar. Ayer el director de Protección Civil me decía, fue un milagro, un milagro del que seguramente todos estamos muy contentos, porque afortunadamente, mire esta imagen, usted recordará, en ese vehículo que está circulado, iba la señora Minerva Salazar. Y primero vamos a preguntarle al doctor Rogel, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado de salud de la señora? ¿Cómo ha ido recuperando sus capacidades? ¿Cómo ha salido de la operación? Porque esta imagen ha sido estremecedora para todos. Doctor Rogel, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Efectivamente, el día de ayer se operó la señora Minerva Serrano Arzate, de 55 años, que tuvo un problema muy serio en la columna vertebral, una lesión de una fractura a nivel de la columna T12, así le llamamos, que fue una fractura muy compleja, que nuestro grupo de neurocirujanos el día de ayer tuvo a bien realizar la intervención aproximadamente a las 10 de la mañana y terminando hasta las 6 de la tarde. Afortunadamente, el resultado fue todo un éxito, ya que se le aplicaron dos barras de titanio, que es un material que no tiene problemas para el rechazo, más dos travesaños y un cuerpo vertebral que se llama un expansor. De tal manera que los resultados hasta la fecha han sido buenos. La noche la señora la pasó excelentemente bien. Oiga, ¿y va a poder recuperar todas sus capacidades? ¿En cuánto tiempo? Estamos suponiendo que aproximadamente el lunes o martes la señora abandone este hospital y la rehabilitación se va a iniciar de inmediato, de tal manera que la señora va a tener su habitual realización de actividades aproximadamente en 15 días. Oiga, señora, qué gusto saludarle, doña Minerva Salazar. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Bien, señor. Qué bueno. Me imagino que se ha llevado a usted el susto de su vida. Sí. Oiga, ¿cómo fue ese momento, señora Minerva? No, es baratoso. Sí. ¿Usted vio que venía el anuncio espectacular sobre su coche? No. Yo nomás oí que gritaba la gente de los carros de atrás y sentí el impacto luego. ¿Qué fue? ¿Perdió en algún momento el conocimiento? No, no, no más el momento. El impacto se me oscureció, pero lo abrí mis ojos. Me imagino que lo primero que habrá pensado es en su familia, ¿no? Me bañé su sangre, lo creo. Sí. Mi familia gritaba. No podíamos salir. Entiendo que iba su esposo manejando su hijo atrás con su nuera, ¿no? No. Yo y mi esposo íbamos atrás y mi hijo y mi nuera íbamos adelante. ¿Y entonces qué hizo después de esos primeros minutos? Traté de salir hasta que la gente nos ayudó a abrir la puerta y nos ayudó a sacarnos. Oiga, señora, ¿es usted creyente? Porque todo el mundo dice que es un milagro. Sí. Sí. Doy gracias a nuestro Padre Dios, que estamos bien todos. Oiga, señora Minerva, ¿qué es lo primero que quiere usted hacer cuando ya esté bien? No sé, Jarrito. Pues las labores del hogar. Oiga, ponerse a chambear, pues no, hombre, primero dese un gustito, después del susto. No, sí. Oiga, ¿no trae antojos de comer algo? Porque ya ve que luego la comida en el hospital se la restringen a uno mucho. Ajá. ¿Ha sido difícil? ¿Se siente todavía muy adolorida? ¿Ha sido complicada la recuperación? Sí, lo normal. Sí. Oiga, doña Minerva, ¿piensa usted demandar a la compañía que colocó este espectacular? Yo no he pensado en eso, señor. Oiga, ¿y su familia cómo está? ¿Cómo está? ¿Su esposo, su hijo, su nuera? Pues, pues, todos espantados. Sí. No, mi esposo padece del azúcar también. Y no sé si se vaya a grabar después. No sé. ¿Ya vio usted el video, señora? ¿Mande? ¿Ya vio usted el video? No. No, no, cuando lo vea no lo va a creer, ¿eh? Oiga, ya no la molestamos más porque sabemos que le cuesta muchísimo trabajo hablar y ahorita lo importante es que se concentre usted en su recuperación. Doctor. Sí. Sorpresiva la evolución de la señora Minerva, ¿no? Efectivamente, como dijo usted, es un milagro. La lesión fue muy importante. La columna vertebral, verdaderamente, sufrió una lesión muy importante que la atención oportuna por medio de nuestro señor secretario, nuestro señor gobernador, hizo que se hiciera en una forma adecuada y de tal manera que los resultados han sido adecuados. Esta paciente, si no se hubiera operado oportunamente, hubiera quedado inválida de sus extremidades inferiores. Doctor, ¿fue, digamos, también parte de la suerte que no haya caído? O sea, ¿en qué parte del vehículo cae el espectacular que, afortunadamente, no le hace nada a ninguno de los tripulantes? A mención de los familiares que iban dentro del vehículo, parece que la estructura cayó dentro del toldo. Afortunadamente, por el mecanismo de lesión de ellos, lograron evadir la depresión que hizo el producto sobre el toldo y de tal manera que la única lesionada fue ella, verdaderamente un milagro de la vida que haya conservado esta. Desafortunadamente, fue una lesión mucho, mucho, muy grave. Bueno, pues estamos al pendiente. Qué bueno que salió muy bien, doctor. Gracias por este enlace, señora Minerva. Le aprecio muchísimo que nos haya aceptado esta entrevista para Primero Noticias. Volvemos después.